¡Aplausos! 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 Natito eres primero, yo te juro que te quise te mulló la mente leo tanto que te sorprendiste. Pero aquí no queda nada, los amigos se hace tiempo porque tú no lo aceptabas. Me da igual, me da igual que a tu amor que te robaba Me da igual, me da igual que a ti Ya de ti no espero nada Otra vez te encuentro al de tu lado Otra vez te encuentro al de tu lado Otra vez te encuentro al de tu lado